Elefantes y un oso polar, rinocerontes y jirafas podrás encontrar Mil delfines, una ballena gris, liderazgo natural nos enseñan a vivir El zoo del enabú, animales como tú, un zoo para gozar de la naturaleza en libertad Cocodrilos, gorilas y un león, osos, panda, orangutanes, un camaleón Hay serpientes y un águila real, guacamayos y tortugas, iguanas y un tucán El zoo del enabú, animales como tú, un zoo para gozar de la naturaleza en libertad Bienvenidos a Sin Comercial, muy buenos días a todos Son las 7.11 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México 14 horas con 11 minutos en España, allá en Málaga Ya estamos listos para comenzar Oigan, hoy es martes del zoo del enabú Y fíjense, se detuvo al flash de los felinos, al guepardo, para ser entrevistado No sé cómo lo hizo Lena, ya nos contará ahorita Porque es el animal más rápido del planeta Y vamos a aprender muchísimo de él Olguita Aristizabel, ¿cómo estás? Muy buenos días allá en Miami, la Ciudad del Sol Buenos días Pepe, buenos días Lena y buenos días a todos Sí, la verdad que uno se queda sorprendido con este animal tan súper veloz Pero también disfruta y se pone a pensar cómo le hará Así es que ya tenemos a Lena para que nos cuente esas maravillas de este animal Es correcto, así que vamos a iniciar con dándole la bienvenida Aquí ya está nuestra jefa de jefas ¿Cómo estás? Lena, muy buenas tardes para ti Saludos desde México ¿Cómo va todo allá en España? Pues todo de maravilla, como no podía ser de otra manera Porque una de las cosas que yo más me ha servido De esto de estudiar el liderazgo natural de los animales Es comprender que todo está siempre bien y todo es como debe ser Que todo tiene un sentido y un porqué Y que aprendemos de la experiencia de cada día Sin miedos, sin dudas, sin complejos Sacándole partido a lo mejor que tenemos Poniendo a rendir nuestras habilidades y nuestras facultades Y hoy, para cerrar esta trilogía que hemos tenido, tan bonita Tres animales tan diferentes, ¿verdad? Tuvimos al orangután, a nuestro invitado naranja Ese simio primate poderoso, tan bonito Lleno de ternura, de sabiduría Lleno de bondad y de talentos físicos Realmente el orangután nos fascinó y enamoró Pero no menos que la morsa, ¿verdad? Con sus enormes colmillos, con esa capacidad asombrosa De ser valiente y de adaptarse a vivir en un lugar donde nadie lo hace Y ser capaz, incluso ahí, de ser feliz y generoso con el entorno Y hoy, no podía ser menos Siempre intento que sean tres animales Que sean muy distintos Y que a la vez se complementen entre ellos Porque un poco yo creo que es el trabajo arquetípico Que debemos hacer con los animales Aprender de todos y cada uno de ellos E integrar en nuestra naturaleza humana Eso que podemos aprender de su valiosa lección de liderazgo Y hoy el guepardo, felino, mamífero, terrestre Además, el más veloz del planeta Pero también el más calmado El más pausado Para el guepardo, la frase, su leitmotiv sería Ve despacio que llegarás lejos Y muy rápido, pero hay que ir despacio Y ahora él nos lo va a contar Porque sí, le he puesto su pajarita Yo en mi foto de perfil hoy Me gusta siempre poner Algo que a mí me llama mucho En nuestro post Que se queda siempre puesto en el Telegram Pues pongo al invitado ya maduro y adulto O a veces yo elijo una hembra con su cría O en este caso he elegido un adolescente de guepardo Para que veáis como ya A pesar de su corta edad Tiene toda la elegancia Todo el porte Y toda la sabiduría en sus ojos bonitos Así que sí, hoy aprendemos nuestra lección de liderazgo De la semana Con este animal maravilloso Y antes vamos a cantar nuestra sintonía Que estos días que no hay prisa ninguna para nada Y que nos podemos detener A disfrutar de este espacio Pues también me encanta Como no cantar nuestra sintonía Así que, afinada Pepe Cuando me digas cantamos y arrancamos Sí, claro Y fíjate que te estás escuchando ahorita Y estabas reflexionando Con qué velocidad Debemos de aprender a detenernos Para entender lo que está pasando Para aprender de toda la naturaleza De tantas lecciones Que nos has hecho el favor de traer aquí Al sur del Nabú Pero qué tanto nos estamos dando ese espacio Para detener Y como platicamos en alguna sala Que decía Jeff Bezos Hay que ir muy veloces Pero hay que ser muy ágiles Hay que tener esta facilidad de cambio Y creo que el guepardo Esa lección nos va a dar De paciencia Ser calculadores Ser visionarios Ser veloces al ataque Pero también tener la agilidad Para cambiar de rumbo Así que, estamos más que listos Ya cuaderno en mano Colores, plumones Todo listo Oídos limpios Y mente abierta Así que, todos bienvenidos en la sala Muchas gracias por acompañarnos Y con esto damos inicio Con la sintonía De el sur De Elena Bú Hoy con el guepardo Bienvenidos todos ¡Elefantes y un oso polar! Rhinocerontes y jirafas Podrás encontrar Mil delfines Y una ballena gris Lideraco natural Hay serpientes y un camaleón Hay serpientes y un águila real Hay guepardos y tortugas Iguanas y un tucán El zoo El zoo Del enabú Animales como tú Un zoo Para gozar De la naturaleza En libertad En libertad En Clubhouse Hoy, el guepardo Sean todos bienvenidos ¡Comenzamos! Pues, soltando la guitarra estoy Y ya cambiándome de silla Porque hoy realmente Entrevistar a este personaje Tiene tarea Qué cosa más curiosa de Felino Y además Qué diferente al resto De sus compañeros de familia Realmente tiene su propia idiosincrasia Y fíjate que me recuerda Su filosofía Hemos dejado ahí Su frase célebre Ahora la leemos en el Telegram Su filosofía es muy parecida A esto que ocurre Con una planta Curiosamente Con el bambú Que tarda casi siete años En echar raíces Para luego en uno solo Elevarse casi ocho metros arriba El guepardo tiene esta filosofía El animal más veloz del planeta Pero no creáis que es casualidad O que esto no es por una razón Y que además Se ve acompañado Por el resto de sus cualidades Y es que a veces Hay que extenderse Y tomar un poco de riesgo Para alcanzar nuestras metas Y el guepardo Que ha nacido para correr Así nos lo recuerda Bueno, ¿cuál sería Su frase célebre? Pues evidentemente Nos deja cada animal Su enseñanza valiosísima Además realmente Nos inspiran A más no poder Yo realmente Cada semana Me sumerjo En este universo Y comprendo además Cuán valioso es Bueno, pues el guepardo Nos dejaría una cita célebre Para la posteridad Que diría algo así Potencia, velocidad y control Sumado a un enorme corazón El elemento sorpresa Y el don de la oportunidad A mi favor Ten paciencia y con postura En situaciones exigentes Y sí Todo esto tiene que ver Con su velocidad Pero con muchas cosas más Nacido para correr Este sería Su gran titular De hecho Tienen un documental Que se llama Más o menos así Este está en YouTube Donde podemos ver Efectivamente Como este animal Elegante Silencioso Sigiloso Veloz Absolutamente eficaz Siempre atento El guepardo Es ligero Y nunca descansa Además Ya veremos el porqué La vida más dura De la sabana africana Allí en las Tierras de Tanzania Y del Serengeti Es la vida del guepardo Mucho más dura Que la de los leones Que la de cualquier rumiante Ya sabemos Los animales salvajes Se llaman así Salvajes Porque jamás Se pudieron adaptar Al cambio Que hicimos la humanidad Se quedaron con nosotros Los caballos Se quedaron con nosotros Los perros Los gatos Muchos tipos de aves Pero el guepardo Como felino Aunque hubo una época En que ahora veremos Fueron utilizados Para la caza Era imposible Adaptarlos A la vida A la evolución De la humanidad A la era moderna Por eso los llamamos Salvajes Y lo salvaje Que te salva Cuando te conectas Con ello Es una frase Que me gusta mucho usar Lo salvaje Nos salva Porque lo natural Es siempre lo mejor Y nos recuerda Una parte muy importante De quienes somos Aunque luego Nosotros somos Como seres humanos Mucho más Si no integramos Esta parte Salvaje Realmente andamos Cojos por la vida Y ser guepardo No es fácil Entre otras cosas No sé si sabías Que el guepardo Es el animal Más tímido Del mundo Efectivamente Muy solitarios Discretos Nada que ver Con los ruidosos Leones O los descarados Leopardos Que viven Despreocupados Y completamente Entregados Al sueño A los placeres De la vida Quitando luego Esas horas En las que cazan Aún así Ser un felino En la sabana africana Pues tiene Sus complicaciones ¿Qué le ocurre Al guepardo? Que es mucho más pequeño En comparación Con sus primos Tiene muchísima Menos fuerza Muchísima menos Masa corporal Y tuvo que evolucionar Y adaptarse Para sobrevivir Así que su vida Es de las más duras De toda África No es fácil Ser guepardo Y mucho menos Además Si eres una hembra Y eres mamá Ahora lo vamos a ver Ahora Eso no quita Que sean absolutamente Eficaces Para que os hagáis Una idea La eficacia De un león Adulto Maduro En pleno Estado De facultades De una leona Que son las que son Más cazadoras Es de un 30% Es decir Del 100% De los ataques Que lanzan Solo logran cazar Y son fructíferos El 30% El guepardo Tiene una tasa De éxito De más del 60% Entre el 60% Y el 70% Es decir Se lo piensa Se lo piensa muy bien Planifica Muchísimo más Que cualquier otro felino Se lo toma muy en serio Sus labores Detectivescas De visualizar la jugada ¿Por qué? Porque todo su diseño Está hecho Para vivir en soledad A diferencia de los leones Pues cazan Solos A no ser los machos jóvenes Que se acaban de separar Del grupo familiar Y entonces Si forman Pequeñas coaliciones Hasta que ya Se vuelven adultos Y ya tienen Pues la capacidad suficiente Para tener Su propio Su propio territorio Así que Por todo esto Que vamos a ir analizando Que es apasionante A mí me apasiona Yo creo que se me nota Porque realmente Disfruto muchísimo Estudiándolos Es una de Mis pasiones Pues el guepardo Yo creo que puede presumir De ser uno de los animales Más interesantes del mundo Y fíjate Que han pasado animales Interesantes por aquí Así que efectivamente El mamífero terrestre Más rápido que existe Bien conocido Por su piel moteada Que le permite Camuflarse Perfectamente Entre la vegetación Y que su silueta Se desdibuje En la distancia Una de las formas Más sencillas De diferenciar Al guepardo De otros felinos Es esa línea negra Muy similar Al recorrido Que hace una lágrima Cuando lloramos Una marca negra Que va desde el hocico Hasta la parte interna Del ojo Y que es la que le distingue Del resto de compañeros O sea Los leopardos Que son muy parecidos Al guepardo También moteados Aunque su patrón Es mucho más denso No tienen esta mancha negra El guepardo Es inconfundible Por esta mancha negra Que tiene Y que le sirve Para mejorar su visión Y reducir Los resplandores del sol Porque a diferencia Del resto de felinos Que cazan al amanecer Al atardecer O durante la noche El guepardo Para garantizarse Su parte del pastel Tuvo que aprender A cazar de día Que era cuando Tenía más oportunidades Porque si no El resto de sus primos Le robaban la caza O era imposible Hacerle competencia A las manadas de leonas Imaginaros Siete u ocho leonas Que le doblan En tamaño En poder En fuerza En musculatura Y en equipo Ante su soledad Y su bajo peso Y su diseño Tan ligero ¿No? Acinonix Yubatus Su nombre En latín De la familia De pantera Felidae Mamífero Carnívoro Conocido como chita Los guepardos Son llamados así En casi todas partes Del planeta Son los chitas Su nombre guepardo Proviene del latín Gatus pardus Que significaba Gato leopardo Y el nombre de chita Con el que le denominamos Proviene del indichita Que tiene origen En el sáscrito Y significa Adornado Y pintado a mano Y es que realmente Es un animal Estilizadísimo Bellísimo En sus formas Efectivamente Parecido a los leopardos Y a los yaguares Pero a diferencia De estos Tiene la cabeza Muy pequeña Las extremidades Mucho más largas Su cuerpo Es mucho más delgado Todo en función De su columna vertebral Donde está el 60% De su masa muscular Y efectivamente Su masa corporal Es mucho más pequeña No es un animal fuerte Ni siquiera Sus mandíbulas Porque está diseñado Porque está diseñado Para la velocidad El guepardo Está hecho Para correr Entonces su biomecánica Y su aerodinámica Está hecha Para coger Una velocidad Absolutamente Alucinante Que ahora vamos a ver Cómo funciona esto Bueno Entonces hemos visto Es un cazador Diurno Porque precisa Buena visión Para cazar Ver a un guepardo Corriendo Es una de las experiencias Más alucinantes Yo no he tenido la suerte De verlos en vivo Y en directo Ojalá Pero me quedo fascinada Cuando los veo En esos documentales Porque realmente Además Imaginaros Que su carrera Dura muy poquito Porque En carrera Ahora veremos Solo puede estar 500 metros Entonces las carreras Son de apenas Unos 22-25 segundos En ese momento Despliega Todo el potencial Y lo hace Con toda la fuerza De su corazón Ahora veremos Sabías que el guepardo También es el mamífero Con el corazón Más grande Nada más Que por esto A mí ya Me cautivó Por completo Entonces Pues Estos felinos Son los más rápidos Del planeta Y unos expertos En la caza Efectivamente El guepardo Tuvo que ser Mucho más astuto Explotar su inteligencia Al ver que Siendo más pequeño Que leones y leopardos Con los que convive No con los tigres Recordemos El tigre es de la selva De hecho El rey de la selva Por excelencia Es el tigre No el león El león es el rey De la sabana Es el rey de África Es el rey Pues De esos parajes Que todos tenemos En la retina Inconfundibles ¿No? De ese serenguejo Getty Con sus llanuras Con esos ríos Cruzados por Ñus Elefantes Jirafas Cebras ¿No? El león es el rey De la selva Africana El de la selva India En sí Es el tigre Tigres y leones No conviven En el mismo espacio Tampoco conviven Con el guepardo Los primos cercanos Del guepardo Son los leopardos Que también viven En África Y los leones Entonces efectivamente Todo en él Es un perfecto diseño Aerodinámico Y biomecánico Que realmente a mí Me hace pensar una vez A la vez En como nosotros Los seres humanos Estamos diseñados Con tanto mimo Y con tanto cariño Y nuestro diseño Es perfecto Así que tienen el cuerpo Delgado Y muy estilizado Esa larga cola Que mide Lo mismo Que la mitad De su cuerpo Llega hasta Los 80 centímetros Y que es la que le permite Dirigir Hace de timón En sus carreras Es la que le proporciona Estabilidad Esto sumado A que sus fosas nasales Son mucho más grandes Que las de cualquier otro felino Para absorber La máxima cantidad De oxígeno Y están diseñados Para la carrera Con ese corazón Tan grande En proporción A su cuerpo Y en comparación Con otros felinos Y con unas garras Que están diseñadas Especialmente Para la velocidad Aquí siempre pienso En mi amigo Pepe Que es corredor Y que si sabes bien Pepe Esos zapatos Con esos tacos ¿Verdad? Que os permiten Agarraros más al suelo En carreras cortas Y de mucha velocidad Pues ese taco Hace las veces De las garras Del guepardo Que a diferencia Del resto De sus compañeros No son retráctiles Si tenéis gatos en casa Seguro que habéis probado A apretarle sus almohaditas Y te das cuenta Como la garra Que está escondida dentro Sale, ¿no? El gato Igual que el tigre Igual que el león O que el leopardo O los yaguares Saca la garra Saca la garra Cuando quiere Sin embargo El guepardo Siempre tiene Las garras Son semirretractiles Las puede guardar Un poquito Cuando está en modo relax Pero como corre Y está preparado Para la acción Sus garras Siempre están visibles Es decir Que ahí empiezan Ya una de sus Grandes cualidades Y de su diseño Específico Pues los chitas Los guepardos Tienen un peso Muy ligero Imaginaros que pesan Entre 40 y 65 kilos Son un poco más pequeñas Las hembras Y alcanzan Un tamaño Aproximadamente De un metro 50 Un metro y medio Aproximadamente ¿No? Sin incluir la cola Que llega a medir Unos 80 centímetros En comparación Con un león Imaginaros Que un macho adulto Puede llegar a pesar Los 90 kilos 100 kilos El guepardo Es exactamente La mitad Lo vimos Cuando averiguamos Cuál es el animal Más rápido del mundo Porque este chita Que es el animal terrestre Que alcanza mayor velocidad Fijaros Son el doble de veloces Que los caballos de carreras Además Cuando corren Sus patas Apenas tocan el suelo Y ahora veréis Lo vamos a visualizar En una zancada En una sola zancada Avanza 7 metros En las tres primeras En los tres primeros pasos Las tres primeras zancadas Alcanza los 70 kilómetros por hora Ni yo con mi coche En apenas 3 segundos Pasa de 0 A 90 kilómetros por hora Y alcanza Hasta los 120 kilómetros por hora En esa carrera Que dura 500 metros ¿Cómo te quedas Pepe? Totalmente fascinado Impresionante Y sí Lo de las garras Me recordó precisamente Cuando lo empezaste a decir A estos zapatos Que utilizan los corredores De alta velocidad Que son spinters Porque es lo que necesitan Son prácticamente Los que utilizan Este tipo de zapatos Yo soy corredor Pero más bien Soy de acá Del equipo de las tortugas Que vamos más lentones Eres corredor de fondo Amigo Tú eres corredor de fondo Más lento Bueno Con ve despacio Que llegarás lejos Y sobre todo Llegarás sano Y llegarás Pues en plenitud Pues esta capacidad De aceleración Que dejaría clavados A la mayoría De los automóviles Que le permiten Apenas 3 segundos Alcanzar Ese gran impacto Pues súmale Que este gran felino Aparte de veloz Es sumamente ágil Porque cuando está En esa carrera Es capaz de adelantarse A los movimientos De su presa Hacer giros rápidos E inesperados Y esto es gracias A su columna vertebral Que carga Como ya os he comentado Más del 60% De su masa corporal Y que se expande Y se contrae Para favorecer Esta aerodinámica Y además Es que Bueno Es absolutamente alucinante ¿No? Tiene la columna vertebral Con vértebras Mucho más largas Y que están ligadas Por ligamentos Que le unen al cuello De tal manera Que si tú te fijas Cuando el guepardo Corre Su cabeza apenas Se mueve Esto le permite Mantener la visión Completamente focalizada Y centrada Es decir El cuerpo Está haciendo un trabajo De biomecánica Para alcanzar Esa velocidad En tan poco tiempo Alucinante Pero la visión Que en otras circunstancias Se vería afectada Porque claro Para moverme A esa velocidad Imaginaros Los caballos Que van con el cuello Si te visualizas La carrera del caballo El caballo Tiene que mover La cabeza Como parte De su biomecánica El guepardo Deja la cabeza Inmóvil Y mueve El resto del cuerpo Porque este cuello Tan poderoso Que tiene Lleno de esos ligamentos Que lo unen A la columna vertebral Está perfectamente diseñado Para que él pueda Mantener la visión Perfecta Y el foco Así que Así es como Caza el guepardo Y fijaros Que otra cosa Que los hace vulnerables Es la forma En la que Obtienen sus alimentos Los guepardos Se valen De su gran velocidad Pues para cazar Pero para ser efectivos Precisan Precisamente Por esto Que estamos hablando De un espacio Muy abierto Y de excelente visibilidad Porque un paso En falso Puede significar Un fracaso O una lesión Que los puede Condenar Pues a la muerte Al hambre ¿No? Como ya Estamos viendo Son muy tímidos Con lo cual Son incapaces De robarle la presa A otro animal Además Están condicionados Por su diseño Y necesitan Que su presa Sea de talla mediana Así que Se han especializado En antílopes Y en gacelas Del tipo Thompson Que son Las que realmente Ellos pueden hacer frente No solamente Alcanzarla Ten en cuenta Que la gacela O el antílope También alcanza Los 90 kilómetros Por hora Y además Dan unos saltos Y unos brincos Espectaculares Pero el guepardo Que está capacitado Para ello Que comienza su caza Con el acecho Con la contemplación Con la espera Del momento oportuno Pues cuando Comienza Esa verdadera carrera Para la cual Tiene que acercarse Lo máximo posible Porque la carrera Solo va a durar Unos segundos Y 500 metros Es el único tiempo En el que puede Mantener Esa velocidad Si no caería Fulminada Su cerebro Se derretiría Porque para ello Precisa de hacer Todo el cuerpo Un ejercicio Muy importante Que ahora veremos También Y que realmente Precisa De ser muy eficaz Con lo cual La estrategia Del guepardo No solamente La velocidad Es contemplar Es valorar Es estudiar Es ponerse A favor del viento No en contra Para que la presa No identifique Su olor Y necesita acercarse Todo lo posible Y descarga Ya la velocidad Cuando ya es El momento justo Y aún así Tiene la tasa De éxito Cazando Más elevada De toda África Bueno pues Sin duda alguna Entonces el guepardo Es todo Un cazador estratégico Y bueno Igual que los leones Me podéis decir Claro pero los leones Cazan en equipo En grupo Cuentan con muchísima Más fuerza física Cuentan con una mandíbula Mucho más poderosa Con el doble de peso Con lo cual Efectivamente Esto dado A la A la Esta belleza Que es este animal Tan bonito ¿No? Tan estilizado Pues realmente Creo que tiene Muchísimo más mérito Así que cuando Esta especie Pues pasa Esos 400 500 metros De distancia Si consigue Atrapar a su presa Tiene que descansar No se la puede comer En el momento Porque está completamente Su cuerpo Necesita volver Al ritmo normal Para poder comer Así que necesita Descansar Aproximadamente Media hora Antes de poder comer Y luego No solamente eso Tiene que preservar Su presa Porque los carroñeros Como las hienas Los buitres Los chacales Llegan volando Y ella no tiene Ella o él No tienen fuerza suficiente Para defender su presa Me ha salido ella Porque fijaros Vamos a ver aquí La ternura De la mamá guepardo Que es una auténtica Mamá campeona Que tiene camadas De hasta 5 cachorros Y que tiene que cazar Sola Proteger a sus hijos Sola Y ahora veremos También Porque la tasa De supervivencia De los guepardos Me da mucha ternura Yo creo que Con los documentales Que más he llorado Sin duda Aparte de con los De las focas Que me enternecen Impresión Muchísimo Son con los Con los guepardos Pues tienen un gran corazón Ya os había comentado Tienen el corazón Más grande Entre todos los felinos Y el principal motivo Obviamente Es esa necesidad Del bombeo potente De sangre Para que durante su carrera Pues la sangre Llegue con facilidad A todo el cuerpo Y ponga en marcha La maquinaria Además Todos sus órganos Están adaptados Para la velocidad Los bronquios El hígado Los pulmones Las glanduras Suprarrenales Todo es más grande Y está diseñado Para ponerse en carrera Y funcionar Perfectamente Imaginaros Que respira 150 veces Por segundo Es una barbaridad Mueve 16 litros De sangre Por minuto Y en 20 segundos Todo su cuerpo Está a tope El triple El triple De rápido Que el velocista Humano Más rápido Pues el triple El guepardo Nos supera en todo Dispone de muy pocos segundos Y por eso tiene ese riesgo De caer fulminado Por el calentamiento Del cerebro Además como hemos visto Tiene que comer A toda velocidad Tiene a favor Pues este punto de equilibrio Que es la cola Que bueno Pues esa cola Es fundamental Sin la cola No podría hacer Todo lo que hace El guepardo Esa cola Que asegura El equilibrio Y la dirección Durante sus carreras Y que además Le ayuda A mantener En el aire Pues ese ejercicio Ya si os habéis visto Algún vídeo Veréis como Se va moviendo Como un timón De hecho En la foto De la cita célebre Del telegram Está justo en ese momento En el que Esa cola poderosa Dirige todo su cuerpo No pueden rugir No, no rugen Es otra de sus particularidades Cuando pensamos en el león Oímos ese rugido ¿Verdad? El leopardo Tienen una expresión Además un rugido Que da miedo El guepardo Como tiene ese cuello Particular Que ya hemos comentado No tiene esa posibilidad Muscular En su En su glotis De emitir Esos rugidos Sí que puede Emitir una especie De ruiditos Que son más parecidos A los pájaros Que a cualquier otro animal El sonido Realmente lo usan Pues para Las madres Para llamar a sus crías Para identificarse O marcar su territorio Ante depredadores pequeños Y bueno Pues más parece Un gatito Inofensivo Que un felino De su calibre ¿No? Porque ese chillido Que ya os digo Se parece muchísimo Al ruido Que hace un pájaro Es casi un graznido Es muy leve Y permite Una comunicación Sin peligro De esta manera Revela su posición Y la de sus crías Ante otras especies Pero de manera Muy sutil Porque el guepardo En su timidez En su vulnerabilidad En su belleza En su soledad Tiene que ser discreto Porque no puede Defenderse De grandes depredadores Y sabéis Y sabéis que por ejemplo La hembra Cuando tiene a sus cachorros Los felinos grandes Vienen a por los cachorros Las hienas Vienen a por los cachorros El cachorro de guepardo Es muy vulnerable Y la guepardo No tiene la manada Para defender a sus crías Para entre todas Ayudarse La mamá guepardo Es una auténtica heroína De la naturaleza Y bueno Vamos a seguir viendo cosas Que esto me emociona tanto Que me voy ahí enseguida A pesar Además de no rugir Y de no hacer Esas expresiones naturales De los felinos Tampoco necesitan Apenas agua Eso es muy curioso Porque un león Necesita beber Alrededor de entre 5 y 8 litros De agua al día Imaginaros Sin embargo El guepardo no Y esto es debido A su complexión física Y a su anatomía única Los chitas apenas Necesitan tomar agua Porque obtienen Tienen prácticamente Todo lo que precisan De sus presas De las que absorben Toda la sangre Cuando las derriban Tener en cuenta Que él no tiene posibilidad Como el león De fracturar huesos Entonces Él derriba A sus presas Y las mata Por asfixiamiento Las asfixia Literalmente Así que no bebe agua Apenas Si encuentran agua Evidentemente La disfrutan Pero no la precisan Todos los días Porque su dieta Que bueno Pues esta variedad De carne También imaginaros Que pueden comer Pequeñas liebres Pequeñas aves También pueden cazar Jabalíes Que son presas Muy pequeñitas Que son Las que realmente El día a día Pues le permiten Alimentarse Y sobre todo Por ejemplo Las mamás Cuando tienen Cachorros pequeños Y no pueden hacer Cazas grandes Porque evidentemente Esto implica El sigilo Una técnica Muy compleja Esa contemplación Ese acercarse Lo máximo posible Y lanzar Ese ataque mortal A base De su velocidad Así que efectivamente Pues estamos viendo Que realmente Es un animal Con una biomecánica Muy particular Y fijaros Otra de las curiosidades Que ya hemos mencionado Al principio Es esa mancha Negra Que tiene En la cara Que si Nos vamos a un campo Por ejemplo De rugby Y nos imaginamos A un jugador De rugby Siempre se ponen Bajo los ojos Una mancha negra ¿Verdad? Y nunca A lo mejor Nos hemos parado A pensar el porqué Esa mancha negra Se la ponen Los jugadores de rugby O de fútbol americano O incluso los de béisbol Cuando juegan Al mediodía Porque de esta manera Consiguen neutralizar El reflejo del sol En nuestras propias mejillas Que nos deslumbra ¿No? Cuando la luz está muy fuerte Y nos rebota En nuestra cara Está de alguna manera Dejándonos ciegos Quitándonos visibilidad ¿No? Por eso entrecerramos los ojos En verano Cuando salimos a la calle Al mediodía Hay que tener en cuenta Que el guepardo Se ha adaptado A cazar en esas horas Que son las horas En las que curiosamente Los leones duermen Los guepardos Están subidos En los árboles Echando Los guepardos Perdón Los leopardos Están echando su siesta Está la sabana Tranquila Y calmada Porque todo el mundo Está refugiado Del calor Pues es ahí Cuando el guepardo Dijo Ah Esta es Mi hora buena Eso es como Cuando un emprendedor Está mirando La hora para publicar En Instagram ¿Verdad? ¿A qué hora tendré Más visibilidad? ¿A qué hora comparto Mi post O mi newsletter En LinkedIn Para que tenga Más alcance? ¿No? Pues el guepardo Hace lo mismo Él ha encontrado Su hora óptima Justo al mediodía Cuando todos dormitan Y entonces Él sale a cazar Y siglos de evolución Le facilitaron De esta huella En la cara Como la que nos ponemos Los humanos Para salir a hacer deporte Bueno, yo no Imagíname a mí En un campo de rugby O de fútbol americano Imposible ¿No? Pero esos jugadores De rugby Con su mancha puesta En la cara Pues esa mancha Del guepardo Que podéis ver aquí Ya mi pequeño adolescente De mi foto de perfil Os la enseña Esa marca De la lágrima Tiene que ver con eso Fijaros que el guepardo Tiene los ojos En la parte frontal Del cráneo Con lo cual Tiene una visión Binocular Que le permite Ver el volumen Calcular las distancias Todo lo contrario De por ejemplo Sus presas Las gacelas ¿No? O cualquier rumiante Que tiene un ojo A cada lado de la cara Con lo cual No poseen Visión binocular Pero tienen más Amplitud de plano ¿No? Que claro Esto va en función De si eres Cazador O eres cazado ¿Verdad? Pues el diseño De todo está En esta línea Los únicos Que no tenemos Estas cualidades Tan definidas Somos los seres humanos Porque fijaros Que nacimos Para las dos cosas O eras cazador O eras cazado No, nosotros Hemos sido las dos cosas Lo que pasa Que la evolución Ha cambiado Muchas de nuestras Cualidades ¿No? Más psicológicas Y emocionales Que físicas Porque físicamente Tampoco hemos cambiado Tanto Entonces ¿Qué ocurre? Pues que La visión del guepardo Necesita Imaginaros Que el guepardo Es como si viera Todo el tiempo Con unos prismáticos Efectivamente Es como si llevara Un prismático Tiene una capacidad De visión Absolutamente Despampanante Puede ver Hasta casi 40 kilómetros Ver moverse Una Una presa Por eso busca Espacios muy abiertos Y los veremos Siempre sobre Los termiteros Que hay en la En el En el Serengeti Hay construcciones Que hacen las termitas Y que dejan Una especie De cuevas De montículos En la arena Desde ahí arriba Es que el guepardo Se camufla Y desde ahí Tiene la visión Para ver Hacia dónde Va a encaminar Su caza Ese día Hay que tener en cuenta Que no son territoriales No es como los leones Que marcan Su territorio O como el mismo Leopardo El guepardo Es itinerante Es nómada Se va moviendo En busca de esa caza No tiene fuerza Para defender un territorio Por sí mismo Y realmente Se van moviendo Detrás de los De los movimientos De esos rumiantes Que van y vienen En busca del alimento Y del agua Así que efectivamente Como tienen esa visión Tan magnífica Y además Cazan al mediodía Pues han desarrollado Esa curiosa Lágrima En la piel Que me gusta tanto Bueno Pues la super mamá Guepardo Hoy en su reproducción Y en su crianza Como todas las mamás ¿Verdad? Hemos visto Cómo es la mamá En esto de los mamíferos Es la mamá No es un método Ni una opción Ni una moda De crianza Es que la mamá Es el origen De la vida La mamá Es la que cuida La que protege La que nutre La que alimenta La que saca adelante Los cachorros Por una cuestión De diseño De psicología femenina Que también Las hembras De cualquier especie Tienen Sobre todo Los mamíferos Que son los que necesitan Ese apego Y todas esas características Que nosotras Las mamás humanas También tenemos Que integrar Por eso para mí Así comenzó todo Mi amor Por los animales Viene de atrás Ya me lo inculcó Mi papá Que se dedicaba Al campo Y al monte Pero yo luego Comprendí Cómo podía aprender De mí misma A través de los Arquetipos De los animales Y cuando fui mamá Comprendí Que el pilar Fundamental De mi maternidad Era que yo era Una mamífera Y tenía que aprender De las mejores Así que por eso Es tan importante Integrar esta sabiduría Mamífera Cuando somos mujeres Y mamás Los papás Que vamos En ese punto De evolución Cada vez más Conscientes Y nosotros Como seres humanos Superiores Racionales Emocionales Y espirituales Eso no quiere decir Que no haya Esa chispa divina En los ojos Del guepardo Pero nosotros Pero nosotros Que tenemos Esa espiritualidad Vamos mucho más allá En muchas cosas Pero en esa naturaleza La mamá Como hogar Como casa Como origen De la vida Es fundamental Así que imaginaros Si ya de por sí Es dura la vida De los guepardos Imaginaros Una mamá Que tiene que sacar A sus crías Adelante Los guepardos Fijaros Se reproducen Durante todo el año Quiere decir Que cuando la hembra Termina con una camada Inmediatamente Busca compañía De los machos Y se activa Su ciclo Con lo cual Empieza a estar receptiva Para la cópula Y para volver A quedarse embarazada Esto es lo que se conoce Como ovulación inducida Es un poco A lo que llegamos También los seres humanos Y es muy raro Lo tienen todas las especies El guepardo Por su soledad Pues tiene esta idiosincrasia Así que imaginaros Que una mamá guepardo Pues ya tiene A sus cachorros mayores Ya tienen Han cumplido El año y medio Las hembras Se van por su cuenta A buscar Sus propios machos Para empezar Su vida adulta Y han aprendido A cazar con mamá Los machos Pues se van De dos en dos De tres en tres Y son varios hermanos En esa coalición Y van a vivir Un tiempo juntos Y la hembra Pues busca La compañía De O grupitos De machos O de machos Que ya están Completamente adultos Y viven solos Entonces se van De romance Tienen su luna De miel Que dura Aproximadamente Pues una semana Diez días Porque la hembra Guepardo Necesita Interactuar Con el macho Jugar Pues esto que hemos visto En la película Del rey león ¿No? Entre Simba y Nala Pues igual ocurre Con los guepardos Y con la mayoría De los felinos Entonces es así Que cuando ya Se ha dado la copula Pues la mamá Se queda embarazada Entonces ya se separa Del papá Por completo Se va Tal cual madre soltera A valerse por sí misma Y entonces está Tres meses embarazada Durante esos tres meses Se alimenta Con mimo Se cuida Caza Las mejores presas Para estar en el óptimo Estado de salud Y de bienestar Y bueno Pues tienen a luz Dan a luz De tres a cinco cachorritos Aunque bueno Los casos más raros Hasta ocho Se pueden dar ¿No? Es fácil imaginar Realmente que Para una hembra embarazada Pues ya cazar a velocidad Tan rápida Es difícil Y realmente Ahí empiezan Las dificultades De la mamá guepardo Fijaros Que cuando nacen Esos cachorritos Nacen Absolutamente Ciegos Inválidos Con el olfato Muy desarrollado Que esto es común En todos los mamíferos Nacemos Con un olfato Absolutamente Privilegiado Por eso el bebé Sabe solamente Incluso Aunque no lo cogiéramos Arrastrarse Por el cuerpo De mamá Hasta llegar A las glándulas mamarias A ese pecho Donde obtienen la leche Pues con los pequeños Gueparditos Pasa igual Entonces durante La primera semana La mamá guepardo No se puede mover De esa madriguera Que ha buscado Entre los árboles Entre arbustos Cerca pues de En un lugar Donde ella se sienta segura Y durante una semana No va a poder ir a cazar Ni va a poder hacer nada Nada más que esperar Que sus cachorros Se vayan alimentando Vayan abriendo los ojitos Y vayan empezando A despertar a la vida Así que en esa semana Pues nuestra querida Gueparda Mamá Ni come Ni bebe Ni absolutamente nada Y además no puede bajar La guardia Está constantemente vigilando Olfateando el aire Con el oído agudizadísimo Y la vista puesta Porque cualquiera Puede venir a por su camada Y ahora Más que nunca Es absolutamente vulnerable Y frágil Sin otras hembras Ni que la defiendan Sin nadie que case por ella Ni que la ayude Depende todo de ella La hembra del guepardo Ni siquiera duerme Durante esos primeros días Está completamente volcada En su camada Después por poquito a poco Van comiendo Empiezan a moverse Alrededor de ella Y bueno Van aprendiendo del juego Con sus hermanitos Siguiendo a mamá Mamá empieza a ir a cazar Los va dejando Los va defendiendo De todas esas depredadores Que quieren Pues acabar con sus cachorros Bien por incluso Por competencia Si un macho Un joven de león Encuentra una camada De pequeños guepardos Los va a matar a todos Pero no se los va a comer Y esto es un instinto De Pues para quitar competencia El día de mañana La vida salvaje Es así de dura Imaginaros que De cada 100 cachorros El índice de supervivencia Es solamente Del 8% O sea Mueren El 92% De los cachorros De guepardo No llegan A la vida adulta No es fácil Ser un guepardo No es fácil Ser una mamá guepardo No es fácil Ser un bebé guepardo Entonces bueno Realmente bueno Pues este comportamiento Realmente condiciona Su idiosincrasia Les condiciona Muchísimo La vida Así que bueno También pueden subir A los árboles Y bueno Pues previenen ataques Siempre se están cuidando En esa tensión constante Esto de poder De no poder cazar mucho Los primeros Las primeras semanas Pues también Provoca que Que la guepardo Luego se ve Limitada en su energía Con lo cual Antes o después Tiene que salir a cazar Es una super madre Que luego bueno Pues sus cachorros A veces vuelve Se han movido de sitio O alguno ha desaparecido En fin Yo ya os digo Que esto me emociona Profundamente He llorado mucho Viendo documentales De guepardos Lo tengo que confesar No me da vergüenza Bueno fijaros Que en el Parque Nacional De Serengeti En Tanzania Hay una guepardo Que se llama Eleanor Que es toda una Un ejemplo a seguir Porque ha criado El 10% De todos los guepardos Que hoy viven En la zona sur De ese enorme parque Que en el cual Se ha trabajado Para recuperar Un poco esta especie Cuando estuvo En fase vulnerable No llegó a estar En peligro De extinción Pero si se le ha considerado Como en estado De vulnerabilidad Y su hallazgo Pues es uno De los logros Más importantes Del proyecto De guepardos Del Serengeti Que lo lleva Una investigadora Maravillosa Que se llama Sara Terminado en H Durant Y ella ha hecho estudios Sobre la maternidad Y sobre Las hembras De guepardo Y bueno Realmente Bueno Es emocionante Ver Como realmente Esta mamá Ha conseguido Sacar adelante Tantas camadas De guepardos Imaginaros Bueno Durante el primer año De vida Los cachorros De leopardo Se dedican a aprender De su mamá Todas las técnicas De caza Y bueno Realmente Llega el día Que han aprendido Y en esa juventud Bueno pues Tienen que buscarse La vida Por ellos mismos Y la mamá Y la mamá Guepardo Los deja ir En ese desapego Que tiene también La naturaleza Comprendiendo Que les ha dado Todo lo que necesitan Para hacer su vida Pues de Guepardo adulto Bueno Nacen sin manchas Cuando nacen El guepardo No tiene manchas Al revés Que el león Los leoncitos Cuando nacen Tienen pequeñas manchitas Que luego pierden En el caso del guepardo Es exactamente Al revés Y bueno Pues en esto del sexo Los chitas Tienen esos comportamientos Muy estructurados La hembra Es muy selectiva Y realmente Es la que cría La que cuida De los cachorros Y los mantiene Alejados del padre O de cualquier otro macho Si es capaz De criar cachorros De otras hembras Y bueno Realmente Les dedica Entre 15 y 18 meses De su vida Y es una especie Polígama Con lo cual Efectivamente No se emparejan Para Solamente Pues para La cópula Y la hembra Una vez que termine El ciclo Pues vuelve a empezar Cuando ya están Sus cachorritos mayores Y ha conseguido Pues que salgan adelante Pues ya se van a vivir Su vida Y ella Pues si sigue en edad De merecer Pues ir a buscar Otro novio Para empezar de nuevo Y bueno Pues Vamos a pasar A la parte De su simbología Y de su tótem Fijaros Que en esto De la lágrima Del guepardo Que me parece Me parece un libro precioso Para una novela Las lágrimas del guepardo No tiene como nombre De novela así romántica Pues existe una leyenda africana Que explica El origen de estas líneas Según esta Pues fue precisamente Una madre guepardo Que creyó Que sus cachorros Habían sido secuestrados Por un cazador Y fue a su búsqueda Dejando atrás Una presa Que le había costado Mucho esfuerzo Atrapar El cazador Le quitó Al guepardo El alimento Sin que se diera cuenta Y la madre Pues tuvo una pena Muy grande Y no paró De llorar Y de llorar Y de llorar Dice este cuento Típico de Tanzania Y sus lágrimas Se convirtieron En unas largas Y finas manchas En la piel De tanto llorar Bueno pasó el tiempo Y por fortuna Un buen día Acabó encontrando A sus hijos Sanos y salvos Y supo Que el cazador Además había sido Castigado Pues por su mala fe Esta historia De las lágrimas De la mamá guepardo Pues es una leyenda Que sirve de recordatorio Para toda la cultura africana Del respeto Por este animal Y de las prácticas Sagradas De las tradiciones De la caza Que realmente Es algo que En África Sigue siendo Un hándicap ¿No? Importante Porque esa caza Indiscriminada Los cazadores furtivos No cazamos Por alimento ¿No? Cazamos por Vete tú a saber qué ¿No? Por placer Por algo Ancestral Que en algunos casos Pues todavía Está instalado En los genes De muchos de nuestros Congéneres Que siguen encontrando Placer en derribar Un animal De esta categoría De matar Estos animales salvajes Que merecen Todo nuestro amor Y todo nuestro respeto Porque ya No los necesitamos Para alimentarnos Para vestirnos Para calzarnos Y que en su día Y que en su día Cuando nosotros Cazábamos Lo hacíamos Desde el respeto ¿No? Desde Desde esa práctica Sagrada Desde ese Agradecimiento A la madre tierra ¿No? En su simbología Pues efectivamente No podía ser de otra manera Es un tótem africano Y bueno pues ya Se conocía Que en África Fue incluso Por pueblos egipcios Y de Persia Pues se adiestraron En una época Para la caza El guepardo Al ser un animal Un felino Menos agresivo Que el tigre O que el leopardo Al ser más pequeño Y más listo Y más hábil Bueno pues los egipcios Vieron en él Esta cualidad Y bueno pues Los cogían desde pequeñitos Y los entrenaban Para la caza Aunque efectivamente Es que imaginaros Por su belleza Su elegancia Por su velocidad Porque además También eran considerados Animales sagrados ¿No? Se consideraba que Poder cazar con ellos Daba buena suerte Evidentemente Esta práctica Se fue perdiendo Porque además Llegaba a un punto Que la soledad De la madurez Del guepardo Le llevaba a escaparse Entonces los criaban Los tenían En la época De la primera juventud Pero al final El guepardo Buscaba la salida Buscaba la soledad Su propia naturaleza Le llevaba A ir en pos De su libertad Y de su vida salvaje ¿No? Entonces bueno pues Gracias a su velocidad Por ejemplo Los faraones Pensaban que su alma Sería transportada Con mucha rapidez Al mundo de los muertos Así que hay muchísimos Muchísimos grabados egipcios En los cuales aparecen Guepardos Pues representando Esa simbología ¿No? Del paso al más allá Con esa velocidad Que admiramos En estos animales Su figura Esa figura Tan estilizada Tan particular Del guepardo Se usó frecuentemente Pues para adornar Palacios Tumbas Y bueno Como ya os digo Se capturaban Cuando eran cachorros Pero luego Huían De esta forma Pues ¿Qué ocurría? Pues que estos animales Habían perdido Parte de sus habilidades Al estar criados Con seres humanos Y esta caza Pues acabó Prohibiéndose Y solamente Se quedó Como un deporte Como un espectáculo Y acabó Extinguiéndose Por completo Gracias a Dios Este tótem Pues nos habla De muchas cosas ¿Verdad? Muy interesantes Nos habla De la concentración De la energía Importante Nos habla De no malgastar Fuerzas Inútilmente Nos habla Del autocontrol Tan importante ¿Verdad? Nosotros que somos Tan impacientes Nos habla De la estrategia Bien planificada El tótem Del guepardo Nos inspira Y su Y todo su mensaje De liderazgo Nos puede ayudar A comprender Que las situaciones Hay que dominarlas Hay que contemplarlas Y que a la vez Pues es esencial También Ser flexible El guepardo Es pura flexibilidad En cualquier caso ¿Verdad? Y bueno Pues realmente Esto nosotros Lo podemos aplicar A nuestra vida Con esto De que hay que ser Abierto de mente Tener capacidad De maniobra Podemos diseñar Un plan Pero hay que ser Flexibles en el aire El plan a veces Tiene vida propia Igual que el antílope Que el guepardo Quiere cazar Y precisa De ser atendido ¿No? Sin duda alguna El guepardo Es el tótem De la superación Del mejoramiento Del mejoramiento Para conseguir Una vida plena A pesar de las dificultades ¿Verdad? Es el tótem De las posibilidades De la oportunidad De la lucha Con la energía precisa Y sobre todo Y sobre todo Es el tótem Del aprendizaje Porque ¿Cuántos fracasos En ese guepardo joven Hasta que Se ha convertido En ese ejemplar Eficaz? ¿No? Para ello Pues una energía Concentrada Focalizada Potencia Y control ¿No? Saber Cuando lanzar Ese ataque Para que tenga La máxima eficacia Y bueno Pues fijaros Que era un tótem Que muchos chamanes Utilizaban Para sanar La energía física Del cuerpo ¿No? Tenía esa cualidad El tótem Guepardo Además de darnos Esa flexibilidad Ese cuidar De nuestra De nuestro Estado físico Para poder tener Esa plenitud Para tener velocidad Y estrategia En nuestro modo de vida Para tener una buena visión Que nos permita Concentrarnos En nuestro éxito En conseguir La efectividad En esos logros ¿No? Pues también es Esa fuente de salud Me gusta ver al guepardo A pesar de esa vulnerabilidad Como ese tótem Que nos recuerda La vitalidad La energía La fuerza La salud Porque es inevitable Tenerla para poder Afrontar cualquier lucha En la vida ¿Verdad? La salud Es importantísima Estar bien Físicamente Nos hace Tener ganas Y tener energía Y tener fuerza Y que nuestra inteligencia Nuestro control emocional Pues gestión emocional Perdón Ya sabemos que las emociones No se controlan Se gestionan Pues importante ¿No? Esto La vitalidad La salud La energía Y la fuerza ¿No? Realmente creo que Desde su soledad Que hemos tenido aquí Muchos animales solitarios Es una opción de vida Hay gente Que es más sociable Que otra Hay profesiones Que requieren Más relaciones Que otras ¿No? La soledad Yo creo que tiene Esto del Conócete a ti mismo Que también hemos visto En otros animales Como el orangután Precisamente en esta trilogía Y bueno Pues el simbolismo Del guepardo Yo creo que nos dice Que las cosas Se mueven muy rápido ¿No? Si lo pensamos Y nos quedamos quietos El guepardo Te está recordando Que la vida va rápido Y que además Necesitamos mantener El foco En nuestra dirección En nuestras metas Y que la mejor manera De encontrar Esa forma más directa ¿No? Que yo creo que es lo que valora El guepardo Hay documentales Donde se les ve En pleno ataque A lo mejor persiguiendo Una pequeña manada De gacelas Y las gacelas Se separan en dos grupos ¿A por qué grupo voy? Y en ese brinco Rapidísimo En esa carrera Va a tener apenas Unas décimas de segundo Para tomar una decisión Esto a veces Nos pasa en la vida Hay que tomar decisiones En momentos críticos Y hay que tomar La mejor decisión Así que Esto yo creo Que es fundamental Para alcanzar Nuestras metas Y realmente Creo que es muy sutil Pero es muy bonito En otras palabras Yo creo que significa Que a veces tenemos Que tener claras Las intenciones Pero que tenemos Que tener aún más claro Que las realidades Se van creando Todo el tiempo Y hay que ir Adaptándonos En la carrera Porque todo va muy rápido Y nos recuerda además El guepardo Que hay que ser consciente De que hay que extenderse Hay que alargarse Hay que Eso que hace él Contrae la columna vertebral No me estáis viendo Pero estoy en postura De guepardo en el aire Ahora mismo Hay que contraer La columna Y expandir Hay que alargarse más Para lograr Alcanzar Esa meta El guepardo La última zancada Cuando ya va a trincar Los cuartos traseros De esa bracela Lo da todo Se estira todo Lo que puede Y eso es Es muy bonito A veces Ese último esfuerzo Para lograr las cosas A pesar de nuestras dudas Que no se nos olvide Así que bueno Pues Un animal bellísimo Creo que lleno De amor De cualidades Que nos recuerda Esto La importancia Del autocontrol Del enfoque De no sé Bellísimo Bellísimo Y emocionante Elegante Y realmente Un animal fascinante ¿Qué os parece compañeros? No pues Elena Es que tú lo dijiste Un animal bellísimo Como qué hermosura Qué elegancia Estaba viendo Esa foto Del documental Que Pepe Tiene En el link Y es O sea Es esa mamá Orgullosa De sus hijos Y para mí O sea Espectacular Lo que dijiste De su cabeza O sea Yo lo llevé Inmediatamente A mis drones Esa velocidad Esa La comparé Con esas carreras De drones Que son súper fascinantes Donde los pilotos Pues tienen que tener Esa agilidad Para moverlos Y pues Que son carreras Súper cortas Que lo tienen que dar Todo En segundos Entonces Me encantó Todo Todo Aprender De esta forma Ver los animales No solamente Como Como su físico Sino Como sus Como sienten Como Como se crían Es espectacular Me encantó Coincido contigo Y Amigos en la sala Selena Me quedo Con Con esto final Y que importante Es este mensaje O sea Está lleno de mensajes Aprendimos muchísimo Pero Hay que alargarse Para alcanzar la meta Y a veces En los proyectos No vemos No vemos eso Que hemos estado esperando Por tanto Y aunque hemos sido pacientes Y hemos sido Calculadores Y constantes Tarda Entonces Es ahí donde viene Este alargamiento Esta flexibilidad Para Para poder llegar A ese punto Así que Súper 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 Alineado Con Con este Tremendo animal Que uno Pensaría Que Pues que le puede pasar Es el más rápido Y fíjense que vulnerable Solamente El 8% De la camada Sobrevive Eso me dejó impactado Y entonces Me quedo con ese mensaje De Recuerda que la vida va rápido Y que no es fácil Entonces estoy Completamente de acuerdo Muchas gracias a todos En la sala Vamos a darles unos Pequeños avisos ¿Qué horas son las salas? Que continuamos Vamos a empezar con la que tenemos Hoy ¿A qué horas es tu sala De Vision Board, Lena? Pues a las 5 y media De la tarde Ayer No pude abrir escuelita Porque tenía tareas Y bueno Pues creo que es un tema Precisamente hablando de foco Que nos viene bien Estamos ahora Ya comenzó el año nuevo chino También Ya estamos ahí A tope todos Así que vamos a hacer Nuestro mapa De metas y de sueños Nuestros Vision Board Os voy a contar Cómo lo hago yo Y os voy a Dar algunas pautas Hoy a las 5 y media En Mamá Consciente Gracias Pepe Ah, gracias a ti Eso quiere decir 10.30 Tiempo del Centro de la Ciudad de México Así que si andan disponibles Los esperamos a todos Con muchísimo gusto Como siempre Hoy En una situación especial A las 19 horas Tiempo del Centro de la Ciudad de México Aquí en Sin Comercial Tenemos Es Cuestión de Carla Y hoy El tema Vamos a platicar De la creatividad Del emprendedor Va a ser nuestra Sala número 6 Así que todos Bienvenidos por si gustan Mañana Mañana que es miércoles Vamos a hablar De cómo hacer un proyecto digital Y que fíjense El 2023 Se ha transformado Por completo Hay muchos cambios En muchas plataformas LinkedIn Es una de ellas LinkedIn Es una plataforma Que prácticamente Era una persona Y se convirtió en Hulk Muy potente Con muchas herramientas Con muchas funciones Así que mañana Vamos a estar platicando De ello Y el jueves El jueves Tenemos un tema Muy interesante Hablemos de los Winks ¿Saben ustedes qué es un Wink? Cómo ganamos estos Winks Va a estar muy interesante Y el viernes En la mañana A las 7 de la mañana Nos vamos con Bien y Mejorando Allá con Mario Cardona También hasta España Para saber Cuándo es el momento ideal Para emprender Y luego después ¿Qué tenemos por la tarde En Mujeres Drone, Olga? Bueno, pues vamos a terminar La terminología Que empezamos La sala anterior Acerca de los drones Para que tengan Estos conceptos Más claros De cuando se está hablando Con términos de drones Así que los esperamos A todos Para que aprendan El lenguaje de los drones Exactamente Dijiste la palabra clave Me robaste la palabra Que les iba a explicar Tal vez algunas personas Ven este tipo de salas Y dicen Terminología Que me compro un diccionario No, aquí lo que estamos Aprendiendo Es precisamente Cuál es el lenguaje De esa industria Con la que queremos Hacer negocios Ustedes conocen Ese lenguaje De la industria Con la que hacen negocios Es súper importante El sábado No tenemos sala Porque estamos en un evento Muy importante Precisamente una carrera De muy larga distancia Así que nos pasamos Hasta el domingo A las 13 horas Donde tendremos El rompecabezas De las redes sociales Y el feliz aniversario Del primer año De la dinámica De los Clubcas Ya cumplimos un año Va a ser Normalmente es el 27 de enero Cuando se cumple Pero la vamos a dejar Para celebrarlo El domingo Y el lunes En qué puedo pensar Cuando creo contenido 7 de la mañana Y el martes Oigan Se abre una nueva trilogía Y aprovechando Que estamos aquí con Lena ¿Quiénes llegan A esta trilogía, Lena? Bueno, bueno Ya estoy Acabamos de terminar una Ya estoy emocionada Con la que viene Que pareciera que se acaban Los animales Y no Hay más y más Y más La próxima trilogía La comenzamos Con el panda rojo Será un oso Será un mapache Es una mezcla Un animal maravilloso Te dejo una pista Es el Shifu De Kung Fu Panda El panda rojo Luego va a visitarnos El pavo real El pavo real Con esa cola Llena de colores Y vamos a ver Cuántas especies hay Todo su simbolismo Que tiene que ver Con la obra de la vida Es impresionante Y luego para terminar Los manatíes Nos vamos al agua Para terminar Con ese mamífero También espectacular Así que panda rojo Pavo real Y manatíes Pepe ¿Qué te parece? Ya estoy deseando empezar No, genial Me parece espectacular Y los panda rojos Tienen una personalidad Increíble Me encantan Alguna vez los encontré Por ahí En uno de los documentales Que disfrutamos Y me gustan mucho Así que ya tenemos Toda la semana Ya también está La semana siguiente Programada Pero para no robarles Más su tiempo Ahí les estaremos avisando Con muchísimo gusto Así que Como siempre Muy agradecidos De que nos acompañan aquí En su club Sin comercial En su zoológico El sur del Enabú Que la verdad es Aprendizaje puro Y que se queda grabado Se queda grabado ahí Para que después Lo consulten Así que Muchas, muchas gracias A todos por acompañarnos Como siempre Para nosotros Es un gran gusto Tenerlos aquí en la sala Y nos vamos a la próxima Esto fue el sur del Enabú Hoy con el guepardo Hasta la próxima Tenerlos aquí en la sala